Happy birthday, mami. I love you. I'm going to see you next time. Gracias, mami. Gracias. Así que cargaste tu vientre de dolor y cansancio. Así que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa, en cualquier lugar. Así rosa fresca de abril, así mi piel quiero unir. A ti te dedico mis dedos, mis hermosas, mis historias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchador descansable. A ti mi amiga, constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre en mi poca presencia, constante de mi mente. Y para no ser tan sola vez, esta mujer de quien hablo. Es linda, mi amiga, gaviota. Tu nombre es mi madre. Así que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa, en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi piel querumbril. A ti te dedico mis versos, mis hermosas, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no ser tan sola vez, esa mujer de quien hablo. Es linda, mi amiga, gaviota. Tu nombre es mi madre. Bebiso. Guaalo. N.